Chicos, no olvidéis, dentro de mi canal, cuando la feed falla, porque falla mucho, y estáis en mi canal, en buscar algún vídeo, por ejemplo, el antiguo o nuevo, y trabajo del todo, y tenéis que poner, en modo de estar inscrito, no, porque si ponéis sí, y aceptáis, y guardáis, se no se guarda, aparece esto, nada. O sea, no aparece nada, no sé por qué YouTube, que está con esta política de, te lo meten, y no puede hacer nada, o sea, tenéis que iros aquí, y darle a no. Le dais a guardar, y ya empezarán todos los vídeos, pero todo, y también, no os olvidéis de darle a la campanita, para que os avise, porque YouTube, no sé por qué, a mucha gente, nos quita la campanita, otros se la ponen, en fin, es un vídeo que te cagas. Chicos, no, es eso, y hasta luego. Muy bueno, familia, ¿qué tal estáis? Comenté otro día, que sé que es un vídeo de abriendo cajas de Overwatch, pero con el cambio de tiempo de aquí, y todo el lío, entre que tiene un sueño y eso ha pasado, pues nada, me descuidaba para subir el vídeo. Bueno, también, bueno, en fin, he tenido premio, ¿vale? O sea, bueno, vamos al lío, eh, como dije en el directo del, creo que fue del viernes, me parece. Yo no sabía. No me acuerdo, en fin. Dice que tenía, eh, 20 cajas. Aquí tenemos a Orisa, personaje, no sé, nuevo que han puesto. Bueno, vamos a subir las cajas, vamos a empezar con las cajas que tengo por aquí, con las cajas normal, ¿vale? Con las, con las básicas. Aquí tenemos 7 cajas. Vamos a ir cajas a ver qué sale, o sea, o sea, ¿vale? Eh, bueno, bueno. Vista previa. No. Me cae con la que tengo de, de la Horde. ¿Un graffiti de quién? Diva, por equipo. Equipo graffiti. Vale, perfecto. Eh, ¿qué más tengo por aquí? Esto es el aspecto. ¡Hala! Esto es nuevo, ¿no? Pájaro trono, tío. Es, es, es legendario, es el... Mola, no, mola, mola. Y esto es de... Ah, pues, se lo cambio por este. Madre mía, o sea, fuera, fuera el que tenía, ¿vale? Vamos a subir otra caja. Que haces cajas, a ver. Sale algo más bueno. Vaya. Este ya no es bueno. Hostia, esto es de, 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 yo nunca había... Tengo... Montaje de la vida. Ya tengo toda la vida. Ja, ja, ja. Esto va a ser bien. Graffiti, window maker, dioscópica, punto. Mira, pues pongo esto. Window maker la gasto poco porque no es que me guste mucho. O sea, cobalto. De nada. Mira, me he quedado con este. Mira, lo puedo usaré. El de fantasma... Vale. Que... Me salió eso donde. No me acuerdo. Y el de... ¿Qué pasa? Eh... Se lo pongo aquí. Que... Pusieron esta aplicación para tener... Varios... Graffitis y... Bueno. Creo que pueden tener... Varios graffitis y también varias posturas o algo así. Eh... D.Va. Tengo muero, pero... Pues... Aquí. Jajaja. Voy a... Hay unos cuatro de D.Va. Y... Este es el de la torreta. El... Tornhorn, ¿no? Sí. Tornjol. Vale. Tres... 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 Si no me gustan a un personaje que odia a muerte. Soldado. Bueno. Tengo justicia los polémicos. El de la... El de la chupa también, ¿no? No. Vamos a ver otra caja. Que no sé cuántas. A ver. Nada. No salen... No salen épicos. Me... Me gasto poco Lucio. A Lucio lo gasto muchísimo. Muy monamente como Lucio. Ah. Si meto ya posee victoria. Pues... ¿Qué meto? Meto esta. Que al menos es... Me quito la... La de la rica. Ah. Esta es... Duplicado. Vale. Duplicado. Me dan pasta. Siete cajas. A ver qué tomo por aquí. Eh... Vale. Vale. Espera, espera. Vale. Eso lo tengo ya. Vale. Entiendo. Este... También lo tengo. Lo tengo repetido. Vale. ¿Qué me estás contando? O sea. Me ha tocado la jugada de... La épica. Mulo. Eh. Al frente. Ah. Vale. Eso es para todos los héroes. Mira. Ese tipo de objeto nunca me ha salido. A ver. Que me sale. Vía mucho y un mejor. Bueno. ¿Cuánto pasta me ha dado? 50 divisas. Tío. Agarraba. Esta es... 5 píxeles. Pues le meto a esta. Esta es... Farrah. Lanzo misiles. Que me molan mucho. No me será el de... Oh. Nuevo al cerdo. Jajaja. Este le encantará, diga. Porque es... El que más le gusta. Ese personaje. A ver. Que me das. Dame algo bonito. Pues no. Mmm. Este es... Mercy. Pues le meto a Mercy el otro. Un super muy bueno. Es que Mario no me gusta. Es que lo puedo con Mario. Eh. Esto que es. Ah. De dominio. Vale, vale. Y otro de Windermaker. Pues se meto aquí. Otro de Windermaker. Eh. Vale. Vamos a ver el siguiente. De aquí. Nueve cajas. Esto es de Navidad. Va a pasar unos tres meses. O sea. Es que soy vago. Vale. Vamos a ver. Como sabe aquí. Algo guapo va a ser la leche. Vale. A una frase. Eh. A ver. Me encanta este. El de facto de la consulta. Es muy, muy bueno. Ah. Vale. Duplicado el cielo. Estos son básicos azules. Y Zenyatta. Fan de camino, tío. Fane de camino es de un logro. De. De no sé que. Que modo. Algo más decente. Duplicado. Junkrat. Tímate aquí. Perfecto. Es que Hanzo tampoco me gusta. Es que Hanzo tampoco me gusta. Ah. Duplicado. Junkrat. Lo tengo. Y. Junkrat. Junkrat. Es que anda. Que fuerte. Que más hay por aquí. En serio. Junkrat. 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 Esta tira. La han hecho como más madura. Más. O sea. No tan. Niña. Gracias. Pues bien. Seguir va. Pasarán. Viste de icono. Y esta vez. Es que. Los rusos son muy rusos. Votos. Rusos. Como mola. Son como los vascos. A ver. Venga. Divisa. Cuánto divisa. 50. A ver. Más allá. Dime algo. Algo. Algo bueno. A ver. Trissi la odia. Muerte. Lucio. El limpio. Le meto esta aquí. Igual empiezo. A gastar. A este. Wister. A salir. Pero este. Tiene buena pinta. Música. Es un personaje que no. Música. Vale esta. A. Si. si si, mola mola, este es el aspecto normal, yo quería el aspecto de los otros, oh, simetia, pues mira, aparte de piglet tiene el diseño, este es el reyhkart, el tank, el tank, que tanque, no mola, me explico una skin en vez de una ojo a destacada, nada, no hay una ojo a destacada, no, tío, todo iconos, vista previa, grafiti, eso no me gusta a mi, yo quiero skins, nada, mira, este que chul de bastión, he simulado mucho con el pajarito, 76, duplicado, bueno, si no sabe que nada, pues nada, a ver que pone, oh, si, si, aspecto, 150 divisas, hubiera sido que hubieran dado 500 divisas, tío, que navidad, esta frase, ha repetido, le voy a enseñar el aspecto que tengo de Torjón, que mola mucho más que este, siguiente, bueno, de daño nuevo, aquí juega poco, a ver si juega muy poco de tiempo, bueno, a ver otro aspecto, ah, es parecido, vale, 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 bueno, dos más, a ver si saldría otro aspecto, ah, es parecido, vale, 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 bueno, dos más, venga, otro aspecto, me estás, me estás contando, ya tengo dos aspectos de estos chulos de sacar de Tracy, eh, ah, vista previa, pose de victoria, ah, ahí tengo el de medalla, y graffiti, pues igual cambio a este, como este, conejito, otro de conejito, que hay, a ver, hay caja, venga, venga, dame algo bueno, o, o no, aspecto aplicado, puedo, 50, tío, que cuentes que es eso es, y, nada, quedan, unas cajas, bueno, os quiero enseñar, una cosa de, de Torjón, que no es, Torjón, 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 no, es inmediato, aquí hay un, moto con un porrón de depresión, no, sí, tengo este estudio, que aguante el pixel, vale, eh, este me tocó, porque estos de Dios valen mí, y me tocó, creo que fue en la quinta caja, vale, parece, quita esta caja, me tocó, y, vamos, bueno, vuelve, pero si mete, no sé, nunca, nunca la ha gastado, porque me llama atención, no está mal, pero, bueno, tiene aquí, grafitis, eh, Shuriken, y, este es, eh, vale, de, del, del Heroes, y si mete, ¿qué me manda? Ni puto de adiós, eh, Winston, atmosféricas, no tengo nada, eh, esto hubiera molado, me hubiera mandado, pero, bueno, o este, o los dos, lo que se ha dicho, ¿por qué no pasa nada, también jugó a Poké? Tampoco jugó a Poké, tampoco me puse a sacar, eh, muchas cajas, pero, aquí hay que decir, el Torjón que tengo, este, el de los juegos de verano, claro, no más este, que no es, el que manda, o, eh, ¿dónde está el que manda? ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, no, ¿cuándo era, era un juego destacado? No, y, ¿qué manda de este? Shuriken, Victoria, ¿qué manda o algo? No, entonces, ¿qué manda este? The Winston, love, the Victoria, eh, no, este no lo saqué, este creo que lo tengo con, hace que con Mei, si no me acuerdo mal, eh, ah, el onyx, fia, hay que trabajar, me cagaste, me espero que se lea la cara, que me tengo el cropado, y una mala, en que joven, si, que este también, son, termine, y me ha salido, en que es que no lo gasto, en que no lo gasto, no lo gasto, no lo gasto, es que no lo gasto, la mala, eh, 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 Erniehan, este, déjalo, que tiene que tener una polla, que es brutal, creo que estaba, hombre, tampoco está mal, eh, creo que aquí estaba el, que era tipo Fia Carbono, que le cambió mucho, y en vez de llevar un martillo lleva un hacha, el cobalto, si, no se, un martillo yo que se, osea, aquí el martillo y aquí otro, un martillo doble o algo así, pero bueno, simercia tengo nada, orisa, orisa tampoco tengo nada, pero se que voy a hacerme algo, un aspecto, bola 1, que es este, mola un huevo, es que creo que te cagas, te cuesta 1000 pagos, osea, si me decimite que costara esto, es que, camuflaje, no se llego a que os haga un fan, el lord 15, dios fio que te cagas, es especies de, de cibor, de estos que te cagas en cibor, tío, debe ser más fe, en cambio de carbono, no se, que se me va mucho más, mucho más, dios mio, pero bueno, dejamos por aquí, este vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo, no se bueno, antes de irme, si llegamos por ejemplo, los cincuenta likes, por ejemplo, el siguiente vídeo de verpoch, de lo que sea, sea cajas, o lo que sea, se da con campo, así para, para motivar, vale, así que bueno, vamos a ver este vídeo, si no estáis, like, favoritos, y hasta luego. Chau! Chau!